Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Su amiga Sharmila, aquí en nuestro canal Nudos y Manualidades, les da la bienvenida y solamente para tomarme unos cuantos minutos de mi tiempo para poder saludarles a todas ustedes o a todos ustedes, platicar un rato, ya que es una fecha importante que no podía dejar de pasarlo, así nomás por alto, como se dice, hoy día es el último día de nuestro año, 31 de diciembre, el último día del año, es un año que ha pasado con muchas, como se dice, ganas siempre de seguir creciendo aquí en el canal, ganas de seguir dándole el todo por el todo aquí en el canal, gracias, gracias a todas ustedes, gracias por las seguidoras que tengo aquí en el canal, gracias, siempre gracias, quizá como digo en el tejido nadie es perfecto, quizá hay errores, mil disculpas, a veces me decían que hay chiído, hay bullicio, mil disculpas, mil disculpas, pero siempre dándole todo de todo de mí para ustedes, que eso es lo más importante, ¿sí? Bien, decirle, amigas, amigos, feliz año nuevo y recibir el año, este año ya se va, ¿cierto? Y recibir al nuevo año, siempre para mí, con muchos retos, con muchos sueños, con muchos logros, yo sé que también para ustedes van a tener que hacer retos, sueños, logros, que eso es lo más importante, ¿cierto? Yo seguir dándole en lo que es tejido, matizando siempre los tejidos, tanto los tejidos en vestimentas, en carpetas, en reciclaje, trabajo de cocina, qué sé yo, matizándolo siempre así aquí en el canal, ¿sí? Gracias, porque el canal, como digo hace un momento, ha crecido. También decirles que tengo redes sociales, les invito, yo tengo una página de Facebook, Nudos y Manualidades, aquí en la página yo estoy publicando videítos interdiarios de tejidos, ¿sí? Les invito, tengo también un grupo de Facebook, que también ahí comparto los enlaces, les invito a que publiquen ahí sus trabajos, ¿sí? El grupo y la página están creciendo, gracias al apoyo de todas ustedes, y también nos encontramos por Twitter, ¿sí? Ahí también publico videos y publico enlaces, ¿sí? Así que les invito a seguirme también por mis redes y decirles que este año que viene va a ser un año para seguir adelante, para seguir creciendo. En mi familia éramos cinco, saben ustedes, mi papacito falleció, ahora somos cuatro. En honor a él, siempre llevo este nombre del canal, Nudos y Manualidades, porque nosotros trabajábamos juntos aquí en el canal. Él trabajaba con sus nudos, yo trabajaba con las manualidades de tejido, pero ahora, bueno, él no está, está con la gracia de Dios, y hay que seguir adelante, ¿cierto? Hay que seguir adelante, aunque siempre, como yo, no lo niego, siempre el corazón ha dolorido por dentro, pero, como dicen, la vida continúa y tengo que seguir por mis hijos y por mi madrecita. Vivimos cuatro en casa y pasaremos los cuatro hoy día despidiendo nuestro año viejo y recibiendo el nuevo año, el nuevo año como debe de ser, con retos, con logros, con triunfos. Porque yo sé que este año el canal va a crecer, va a crecer y va a crecer más. Y gracias siempre al apoyo de ustedes, ¿sí? Y decirles entonces un fuerte abrazo, feliz año, bendiciones en cada uno de los hogares, que se cumplan todos sus sueños, que se cumplan todas sus metas trazadas en este nuevo año, ¿sí? Porque es un año de reto, para mí es un año de reto, ¿sí? Cariños y feliz año, venturoso año, que venga el nuevo año, para darle, como se dice, con nuevos retos para ustedes, nuevos tejidos, nuevos modelos, así es, amigas, amigos, cariños, 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 no me quiero ir, pero yo ahora sí me despido, ¿sí? Nos vemos entonces y feliz año, feliz año nuevo a todos ustedes.